Boom, boom, bien, mix or die, don't fuck with me Que onda banda, como están? Pues hoy estamos en un nuevo skatepark Es el skatepark de Patria, aquí en Guadalajara Y bueno, salí con mis amigos a grabar Como ven, han estado lloviendo en el skatepark Es un poco difícil darle Está muy mojado el piso, pero Estamos haciendo lo posible por sacar buenos trucos Así que Quizás sea un video corto, pero va a estar chido Saluden, digan hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, digan hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Salió la salida intensa Pero tenemos 500 ¿Aquí? Igual como yo diario Caminando a alguien grabando Caminando a alguien grabando Caminando a alguien grabando Caminando a alguien grabando Así que fácil te lo digo Ven y voy sonando Por eso mismo es que no me estoy haciendo Con maquillado Ya, llanto No me importa Hoy me pongo yo Vino a visitarnos Nuestro buen compa Sergio Young Carnal, te damos una buena bendición Me encantan los videos que subes sobre el bai con Ya, chill Ya, chill Ha 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 Oh Ya 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 No me importa No te gusto No te gusto No te guion ¡Oh! Pues acá el Jonathan se bajó el riel a la primera, chingón, y eso que ya tenía rato ¿Cuánto tenía sin darle? 6 meses, como 6 meses por irse a trabajar en los United States, pero estaba feliz en su BMX otra vez ¿Dices que no es tu bici? Si, es el pedo, es un compa Pues si, como pueden ver está un poco difícil darle aquí, hay mucha agua, es peligroso, pero se rifó, estuvo chido Oh, yeah No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Yeeeh! Un saludo para todos los PUMP Riders. Bueno banda, ya fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado este video, fue muy improvisado, estuvo bastante chido a pesar del clima. Ya nos vamos, aquí está Kevin, Jonathan por allá. Y bueno, nos vemos pronto, suscríbanse y denle muchos likes a este video para seguir haciendo más. Un saludo para el PUMP Riders.